¿Has visto alguna estrella fugas? Es bonito verlas navegar en un universo, pero aún más cuando pides un deseo. Pero, cuando se va de tu vista, ¿qué pasa? Solo se va. Un día desperté no esperando nada, feliz de poder estrenar esos jeans que me encantaban. Fui a visitar aquella librería en un parque. No sabía que justo cuando veía aquel libro sobre asesinos y templarios, la vi entrar de esa manera de la cual una mariposa blanca se posó en tu hombro. No sabía su nombre, no sabía qué pensaba, no sabía su edad, sus gustos, su banda favorita, su peli que podía ver cada domingo. Lo único que sabía era que mi corazón latía en mayor nivel cuando la vi pasar. Sus piernas largas no podía evitarle ver y sonreír. Se acercó hacia mis acompañantes y yo no pude decir nada, su sonrisa marcada de una manera que en ese momento si hubiese estado triste hubiese sonreído con tan solo ver su sonrisa. Le decidí seguir el rastro, algo que sería difícil para una estrella fugaz. No de manera acosadora, pero vivimos en el siglo 21 y tan solo con ver el color de ojos ya puedes buscarla en Google. No supe qué pasó, pero de un momento a otro le estaba hablando. ¿Cómo conseguí que una ninfa hablara con una quimera? ¿Que una fotografía hablar con el hombre de latón? No lo sabía, pero hablando con ella, el mundo cambió de ser monocromático a tecnicolor. Era emocionante e interesante conocerla. Llegó el día que la vería de nuevo, en el mismo lugar que la vi. La esperé con ansias, no sabía el porqué, solo sabía el motivo, verla de nuevo, ver aquellos labios. Lo siento por no decir su nombre ni describirla mucho, pero al decirte su nombre tendrías una parte de ella y ella es la moza principal de mi sentimiento. Esperaba su llegada, nervioso y de sorpresa, ella en un arranque de cariño me abrazó. Fue, fue, no, no puedo explicarles qué sentí. Es una emoción nueva y que nunca será reemplazada. Toda la noche esperaba algo y nunca supe porqué. Ella era esa sin razón de vivir, de despertar y saber que ella te hablaría, de contarle tus secretos y que ella escucharía. Ella. No me pregunten qué pasó, pero tuve que gritar de manera apónica que me gustaba verla. Me enamoré de su voz, me volví idiota al seguir esa manera de caminar, que era un total estúpido si me saludaba y terminó sabiendo todo. Ese día quisiera repetirlo una y otra vez, vivir esa vida que quería que fuese infinita. Pero un hombre de lata sabe lo que es, una lata y nada superior a un humano, el cual ella le apreciaba. A ese tercero le pondría un nombre, pero un hombre se le da algo de valor y él, para mí, no lo tendrá. Él era humano y ya decía las cosas que consideraban vuelas, pero una máquina hace las cosas más precisas. Maldito perfeccionista. Y todo por darle a ella que yo era mejor que él, me prometí cambiar, a decirle a medio mundo que mi trabajo era mejor y lo hice. Hice que se sintiera orgullosa de mí, de mí. Pero de una noche a una mañana, ella no me habló más, ni yo porque quise ser humano, que el orgullo en mí era mucho. Ese día, supe que esa estrella fugaz se fue, se fue dejando un corazón latiendo, una mente que quiere comer al mundo y unos sentimientos que tiene su nombre. Me convirtió en el humano que quise ser, pero hoy se marchó justo cuando lo fui. Esa es la historia del hombre de lata, enamorado de la fotografía más llena de color, ella. Un amor que quisiera ver todos los días de mi vida, pero la dejé ir, como aquella estrella fugaz, la dejé ir por idiota. La dejé, no sé, dejé ir una parte de mí. Gracias.